Con ocasión de la visita a Barranca Bermeja del candidato presidencial Germán Vargas Lleras, el exalcalde del Quimbueno organizó encuentros de empresarios barranqueños con él, ex vicepresidente de la República, y en el marco de ese encuentro habló con Enlace en Noticias. Estamos muy animados en que Barranca Bermeja cambie el horizonte. El país está fregado, hay una situación económica tremenda, está repuntando el barril de petróleo, y creo que se hace posible que la modernización se dé en Barranca, hay que pelear, luchar, porque hay que reactivar la economía. Se están cerrando hoteles, negocios, empresas, y creo que qué mejor tener la esperanza de que Germán Vargas gana, él es la garantía para que esto cambie. Desde su pasada administración, Buena Altagona no lideraba campaña alguna y ahora reaparece en la organización electoral de Vargas Lleras en el Oriente Colombiano.